Te di lo mejor de mí, te entregué toda mi vida Pero tú no supiste valorar ingrato, ahora llora corazón Para aquellos corazoncitos enamorados, para aquellos corazoncitos decepcionados Aquí te canta la voz sensual de la tunantada Candy del Perú Con mucho amor, para tu guía Perú, orgullosamente como tú Ay corazoncito volumen, déjate sufrir en esta vida Ay corazoncito herido, pronto acabará esta tristeza Ay corazoncito volumen, déjate sufrir en esta vida Ay corazoncito herido, pronto acabará esta tristeza Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarme Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Él no supo valorarme Te amé con toda mi alma Pero no supiste valorarme Algún día pagarás el daño que me causaste Ay corazoncito herido Ay corazoncito volumen, déjate sufrir en esta vida Ay corazoncito herido, pronto acabará esta tristeza Todo se lo di, todo le entregué Todo se lo di, todo le entregué Pero todo fue en vano Todo se lo di, todo le entregué Todo se lo di, todo le entregué Ahora sufre Ahora llora, corazon Por eso te digo, corazon Desimula tus tristes de sangre Pronto acabaré esta agonía Y volver a amar sin condiciones Por eso te digo, corazon Desimula tus tristes de sangre Pronto acabaré esta agonía Y volver a amar sin condiciones Vamos bailando Besos 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 Besos